¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues haciendo aquí un poquito de cardio menos que en un gimnasio ubicado aquí en la sinmediación Vistapalapa ya terminando el día de hoy miércoles 15 de junio del 2022 estamos preparándonos para este próximo jueves 30 de junio del presente para presentarnos nuevamente por tercera vez en este año Arena Laucalpan IWRG con Lucha Libre Boom estoy un poco en desacuerdo, confundido puesto que la directiva de Lucha Libre Boom programación me pusieron en relevos de 3 contra 3 pero en esta ocasión llevando de compañeros a los luchadores que se sienten protagonistas llamado Juan Diego y ese vargón que se siente chilango en tal demencia ¿Sí? Estás loco, loco que quiere ser protagonista no sé cuál sea la intención de Lucha Libre Boom en hacer estos relevos pues increíbles porque la verdad es que no y luego me enfrentan contra Platino Dancar Dancar por ahí tengo algo pendiente añejado que voy a arreglar contigo así que alístate Dancar y pues hijo de brazo de Platino otro que quiere ser protagonista arre papá y hasta donde tope así nomás ay divino mi sangre suicida para rato y como siempre lo he dicho al son que me toquen yo les bailo así que pues a chingarle prepararnos porque va a haber grandes sorpresas en esa lucha la verdad que voy con todo chulada al a al a a a